Bienvenidas a otro house tour. No sé cuántos años llevamos haciendo esto. El house tour de la casa normal, ya lo vieron. O sea, normal, tipo decoración normal. Yo creo que en todas las casas hay siempre una noche buena afuera. A mí me encanta. ¿Y a poco no es como clave que de la ventana se ve el pino? Si no se ve el pino, híjole, no sé, como que falta espíritu navideño. Bueno, esta es mi corona desde hace varios años. Este año le puse algo diferente, pero se cayó. Le puse unas naranjas secas ahí que se cayeron, así es que ya para el house tour no sobrevivieron. Digo, mañana es noche buena, así es que me tardé un poquito con el house tour, pero vamos a comenzar. El tapete está súper sucio porque está lloviendo. Yo la verdad es que no cambié el tapete de aquí de afuera. Es el mismo todo el año, pero tengo uno extra adentro, justo porque llueve en estas fechas. Y así se ve la casa cuando vas entrando. Están, bueno, la corona que me fascina. Por aquí les dejé las naranjas para que puedan enseñar cómo se veía cuando estaban bien puestas. Pero bueno, lo primero que se ve aquí en tono a la derecha es mi familia de pinos. Que ya tengo varios años con esta familia de pinos, creo que desde el 2018. Y me encanta. Lo único que le hice diferente este año, pues fue que les ponía como que todo echabola a esa tela tipo nieve, como polar. Y este año dije no, o sea, le voy a poner un pie de pino real, pero no encontré chiquitos. Entonces, esa misma tela que la compré, de esas de que sobran, creo que en la Parisina, les llaman retazos. Tienen ahí como una zona con lo que les sobró, que no se junta el metro. Y bueno, yo hice mis piecitos de pino y puse unas casitas que tenía desde muchos ensengualdos. Pero la verdad, lo que me gustaría hacer para el siguiente año diferente es poner un trenecito, pero que se vea vintage. Vi uno en Home Depot y vi otro creo que en Costco, pero no se veían tan vintage como yo quería. Ok, bien, les quité las luces para que puedan apreciar los adornos. Yo no soy de cambiar los adornos cada año. Creo que justo así se hacen los bonitos recuerdos con los hijos, cuando se acuerdan de que mi mamá siempre ponía tal cosa o tal adorno. Pero hay gente que disfruta mucho cambiarlos cada año. Yo tengo varios años que pongo ese tipo de adornos como tipo antiguos. Creo que muchos de ellos los compré un enero en Target, así en super remate. Estas guirnaldas, que es una guirnalda independiente al pino, o sea, yo se las pongo. Las compré en Fantasias Miguel y ese es el tercer año o el cuarto que las uso y me encanta la verdad como se ven. A mí verde-rojo me fascina en Navidad. Ahora, tengo pocos elementos navideños, de hecho se van a dar cuenta que más bien mi decoración es como de temporada invernal. Aunque el pino es un símbolo navideño, pues mi tipo de decoración es más de temporada, más que navideña como tal. Estas son las naranjas que les decía. Uy, se las quiero como antes de que lleguen mis suegras porque vienen para acá. Igual yo ahorita se las coso. Uy, miren qué hermoso se ve con eso. Ahora, esta corona yo le puse un aromatizante. Siempre que tengo visita le pongo aroma. Ahorita se los voy a enseñar acá adentro porque les tengo reservados también los aromas que puse por toda la casa. Pero miren, esta corona, como les digo, ya está viejita. Pero cada año la pimpeo y le pongo algo diferente. Creo que un año le puse aquí un mono de nieve. O sea, le voy cambiando poquito. Pero la verdad es que no invierto tanto en adornos porque cada año voy usando los mismos. Pero en algún sentido, en algún sentido, pero lo renuevo o refresco la imagen. No me encanta nada cómo se ve la extensión, pero los pinitos aquí centrados no se veían tan lindos. O quizás el próximo año lo intente. Quiero comprar más pinos así flaquitos y hacer como un, no sé, como una súper mega familia de pinos. Pero bueno, ahí tengo un aromatizante. Ahorita les enseño cuál es. Y aquí están los cuadros de siempre que pintó mi hijo Nicolás, pero vi en Pinterest. Ay, ¿por qué no está hermosa ese Amy Winehouse? Y luego acá tiene un Freddie Mercury también precioso. La verdad es que es muy talentoso mi hijo. Esto lo hace a carboncillo. Ay, no sé, a ver por reflejo de las luces, pero está bien cañón. Y lo único que hice, esto lo vi en Pinterest y lo pegué con cinta de aislar para que no se notara. Y son dos adornos diferentes y los uní. O sea, bueno, son iguales, pero son dos adornos y los uní. Y esta idea la vi en Pinterest. Ahora, me hubiera encantado ponerle aquí esos foquitos, que es una lámpara como en línea. Y es de pila. Se hubiera visto todavía más espectacular. Así es que ese proyecto también lo dejo para el próximo año. Pero son ideas, ¿no? La verdad es que yo siempre me ajusto al presupuesto. Y este año el presupuesto era para renovar y cambiar otras cosas. Luego tengo este reno que me encanta. No sé dónde lo saqué. Quizás alguien me lo regaló. Pero me fascina. Y bueno, ese es el baño de visitas que parece recámara de Harry Potter. Déjenme les enseño. Así se ve prendido. Ahorita lo voy a apagar porque el extractor se ve súper fuerte. Estos, ¿a poco no están hermosos? Miren esto. Está precioso. Estos son de una página de Instagram que se llama Casa Bonita Monterrey. Les voy a dejar en la descripción del video el nombre. Y ahorita que apagues se van a ver bien esas luces. Son de pila. Me encantan. Estos los tengo todo el año. Nada más que los pongo con julietas. Y este año le puse piñas. Esto obviamente es artificial. Esto es natural. Este es eucalipto. Bueno, aquí le llamamos eucalipto. Es natural. Y es lo que tengo sobre la tina. Un rollo porque se me rompió ese. Entonces, pues bueno. Y de este lado tengo la toalla que tengo todo el año. La mayor parte del año. Que es esta café. Y combino perfecto con estas que si no me equivoco son de Soriana. Le combina súper, pero súper bien. Mi jengibre con otro aromatizante. Que ahorita les digo cuál es este. Usé uno específico para este baño que es el verdecito. Y otro rosa en los baños de arriba. Ahorita les digo cuál es cuál. Estos pinos de madera tengo un chorro con ellos. Y nada más agregué el jabón. Había visto una jabonera de una camionetita como antigua. Y me encantó, pero no fui por ella. Y ya para cuando acordé. Ya se había agotado en Soriana. Así se había apagado. Este pino está súper lindo. Súper, súper lindo. Y bueno, ni le quito la etiqueta. No, le quito. Ahorita se la quito. Y ya tengo un chorro con él. Pero me encanta porque es tan gordito la rama. Está bien bonito. Y bueno, continuemos con el resto de la casa. Bueno, me regresé un poquito para que puedan tener como noción de dónde estamos ubicados. Entramos y estaban de este lado los pinos. Y luego acá los dibujos de Nicolás. Esa es la puerta del baño que les digo que parece cuarto de Harry Potter. Porque está súper chiquito. David odia entrar a ese baño. Él prefiere mil veces ir al de servicio. O ir al de nosotros arriba. Y bueno, estas guirnaldas también las tengo así un chorro. Y las botas también. Y las estrellas. Pero las tenía acomodadas de una forma diferente. Este año las vi en Pinterest las botitas. Que estaban así todas juntas como el montoncito. Miren, ahí se preció mejor. Y con unas campanas. Para el año que entra me gustaría mucho agregar las campanas. La guirnalda yo no batallé para colgarla. Aunque mi cancel es de vidrio. Porque tiene como estos fierros. Y ganchó súper bien. Y luego acá. Como las ramas también tienen como fierrito. Porque son duritas. Pues aquí las amarré como pude. Y puse mis estrellas de peltre. Y miren, aquí está el tip. Le metí esos. Son los mismos foquitos de los del baño. Igualitos. Los metí aquí. Para que estuviera iluminada también la estrella. Y de este lado tengo una estrella. Guirnalda. Porque no sabía dónde más ponerla. En otros años y en otras casas. Los había puesto en la cocina. Pero este año quería ponerlos en la escalera. Ok. Para que se sigan como que ubicando en espacio. Venimos de allá. Les acabo de enseñar. Esta guirnalda. Que bueno. Yo le puse unas ramitas de berry. Compré una guirnalda. Miren, les voy a enseñar más de cerca la guirnalda. Por si a lo mejor la pueden encontrar para el año que entra. Miren, es una guirnalda nevada. De hecho, tengo una entera acá en el comedor. Y lo que hice fue cortar las ramas. Y las fui incrustando. Como pueden ver, entre la guirnalda. Para que no se viera nada más nevada. Porque se veía triste, la verdad. Le faltaba como vida. Y dije, bueno, pues con esas ramitas de berries. Miren qué buena vista tenemos desde aquí. Esta es la sala. Obvio. Ahí está el comedor. Y miren, aquí no puse nada. Quería poner un pino. Pero me decidí por poner mi recámara. De hecho, hoy les voy a enseñar mi recámara y la estancia. Porque también están decoradas navideño. Y pues es parte del video del día de hoy. Yo no quité mis cojines de siempre. Bueno, quité el blanco porque tengo un blanco como con pompones. Y le agregué este. Que este cojín es de una marca que vende productos de decoración por catálogo. Se llama Home Interiors. Y tengo como cuatro años. Es del Depa. Ya tenía esos cojines. Entonces nada más cambio el blanco. Los demás se quedan iguales. De este lado tengo otros dos blancos. Marieta, muy atenta. ¿De qué estás haciendo? ¿A quién le enseñan nuestra casa? Ok. Te doy permiso. Hace cuenta que me dijo eso. Bueno. De este lado tengo este Nomo. Que es un warmer o un calentador de Sensi. Ahorita les voy a enseñar el aroma que tengo. Ay, se me olvidó prender ese. Pero este oso prende. Abajo tengo puros osos. Y luego ese que hice Family Love me lo regaló una amiga magra. Y me pareció un súper buen lugar aquí. Creo que se ve demasiado lindo. Me encanta de hecho. Y son mis eucaliptos de siempre. Mi jarrón de Walmart que se los he enseñado mil veces. Ese gris. Y le agregué esta rama. Que esta sí es artificial. Digo obvio, ¿verdad? Ahí se ve la diferencia de la hoja. Pero bueno. Como quiera le da como que el toque. Eso es lo que más me gusta. Creo que ese Nomo. Y este pingüino. Y ese reno. Ay, me encanta ese reno. Son los únicos monitos. Bueno, y los jengibres navideños. Lo demás, como les decía. Es más bien de temporada. Porque es lo que ahorita me gusta, ¿verdad? Pero luego ya ven. Uno va cambiando como que el gusto con los años. Yo me imagino que cuando lleguen nietos. Voy a llenar de santas otra vez toda la casa. Pero bueno. Esta guirnalda. La colgué ahí arriba. No se alcanza a apreciar mucho. Voy a prender la luz para ver. ¿Se ve mejor? Creo que sí. Ahí se ve un poco mejor. Es una guirnalda que trae unos cuernos. Pero me encanta. La verdad es súper linda. Me gusta mucho. Y bueno. De este lado. Tengo mi familia de pinos nueva. Este es muy diferente al otro. Se ve muy similar. De repente. Pero es muy diferente. Miren. Les voy a enseñar este primero. Y luego lo comparamos con los otros. Este también es de Casa Bonita. Son unos pinos más flaquitos que los otros. Creo que no están tan altos. Pero vienen en una tina. Así bien. ¿Ok? Los de acá no son nevados. Son menos gorditas las ramas. Y el tronco se fijan que es súper largo. Este tiene tronco largo, largo. Los tres les digo. Claro que el pino más alto. Pues el tronco es más largo. Y pues sí. Sí se diferencia de los de acá. Regresemos al lugar donde nos quedamos. Estas las compré hace mucho. Ni me acuerdo en dónde. Pero me encantan estas botas. Porque son tejidas. Y dan la impresión de botas antiguas. Mi idea era conseguir caramelos. Y ponerlos aquí. Y luego se me fue el avión y nunca los compré. La verdad es que diciembre se me pasó volando. O sea. Volando. Miren. Esta es la rama que les digo que le puse a los cuadros. Me sobró una. Y la puse aquí. Así venía. Entonces yo uní dos. Y aquí pues nada más agregué esta. A nuestro. Recuerdo de la boda que tenemos aquí. Que me encanta. Dice una cuera triple. No se corta fácilmente. André y David. 23 de julio. Del 2021. Creo que ese es mi spot favorito de toda la casa. La neta. Me encanta la combinación del sillón café. Con el sillón negro. Los monitos. Las colchas. Esta colcha también es nueva adquisición. Esta de aquí. Me encanta. Y creo que ya llegó David. Ay sí. Ya llegó. Bueno. A ratito les grabo la otra parte. Se me hace. Para que alcancen a ver todo. Pero miren. Este es mi centro de mesa. ¿Eh? ¿A poco no está hermoso? Y no son tantos. Tantos acentos. Miren. Por acá tengo unas galletas. Unos libros de cocina. Y estos son los aromas. Este es el de la corona. Que se llama Toffee Butter Crunch. Y este. Es el que tengo en el baño de visitas. Slate Ride. Este lo tengo en los baños de arriba. Vanilla Barnwood. Y este lo tengo por toda la casa. De Gingerbread Butter Cream. Y continuamos ahora. Con la segunda planta. Ay se me olvidaba. Este chiquitín de ahí. Uy. Eso los tenía hace mil años. Eran para las copas. Y se me quebraron muchos. Y estos sobrevivieron. Y pues por aquí los tengo presentes. En la cocina. Ay mis toallas de aquí también. Están lindas. Son iguales a las del baño. Pero en tono beige. Esta es la subida en la estancia. Y. O sea no puse gran cosa. Pero si puse algunos adornitos. Navideños. Y también esa esfera. Tiene aroma. Ay este marito ya tiene un tiempo con nosotros. Y estos. Este ya es mi primer pino. Y los guardo con mucho cariño. Y finalmente. Mi recámara. Que se les quiere enseñar así primero. Para que se aprecie. Lo que hay de este lado. Es la cama y así. Pero hasta que no esté remodelado. No les enseño. Este es el área donde ahora grabo. Ese pinito lo compré en Soriana. Al 70%. Porque ya estaban en súper oferta. Y. Las velas también son de Soriana. Y de este lado. Está mi nuevo Vanity. Que es negro. Ya les haré. Un tour apropiado. Y. Tengo ese rack con ropa. Y es mi nueva área de trabajo. Y ahora se los enseño. Con luz. Y. Pues hasta aquí. Mi video del house tour. Espero que lo hayan disfrutado. A mi va a encantarles estos tours. Y darles tips. Me hubiera encantado hacerlo con más anticipación. Pero. Fue un diciembre. Súper carriado. Les dejo un beso súper grande. Y nos vemos por acá en mi canal. Bye. 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 Bye.